Gran controversia ha generado la intervención realizada por parte del rector del Santuario de la Balvanera a los árboles del Parque Gregorio Gutiérrez González. Según los integrantes del colectivo Fibonacción, dicha intervención es un agravio al trabajo medioambiental que actualmente se adelanta en el municipio. Hubo una intervención que a nuestro juicio consideramos arbitraria y legítima, dado que se talaron dos árboles que pertenecían o hacían parte de todo este núcleo que es el Parque Gregorio Gutiérrez González. Lo anterior obviamente pues tiene digamos un autor intelectual que es el padre Javier Toro, padre rector del Templo Nuestra Señora de la Balvanera. Consideramos ilegítimo o ilegal esta intervención dado que él no contaba con los permisos propios del caso, es decir, él no contaba con la autorización emitida por una autoridad legal, en este caso Sarima o Cornare. Nosotros lo único que queremos hacer con esta denuncia es digamos crear otro tipo de reflexión porque estos asuntos que nos atañen a todos como es el medioambiente no deben porque recaer en cabeza de una sola persona. Sabemos pues que un sacerdote tiene mucha representación pero digamos este tipo de intervenciones deben someterse a digamos asuntos más democráticos o más legales, pero a nuestro juicio consideramos que esta intervención propiamente sigue siendo ilegal y arbitraria. Por su parte el presbítero Javier Toro asegura que él llevaba varios meses solicitándole a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente la tala y poda de un par de árboles, los cuales no le permitían recibir luz a un guayacán rosado que se encontraba en etapa de crecimiento. El año pasado, en la mitad del año cuando estaban interviniendo los árboles de la plaza, nosotros nos acercamos a esos que lo estaban haciendo y nos ofrecimos aquí la comunidad del Santarío de Albanera, la Junta de Acción Comunal y los vecinos para hacer una campaña entre nosotros y costear el embellecimiento de la poda de estos árboles de acá. No fue posible, no fue posible, se nos dijo que no, que eso lo hacía zarima el municipio. Nosotros, ¿para cuándo? Que para noviembre. Bueno, en noviembre se nos dijo, como no se hizo y nosotros íbamos a decir, hombre, ¿qué hubo? Pues ya pasó noviembre, no lo vamos a hacer en diciembre. En diciembre nos dijeron, no, ya para enero, la primera que hacemos al llegar en enero es, llegó enero, no se hizo. Entonces ya la última vez que hablé con el jefe de zarima nos dijo, hombre, si a finalizar febrero nosotros no nos podíamos hacer nada, lo hacen ustedes. Y justamente eso fue lo que hicimos. Podaron dos árboles que están alrededor del Guayacán y se taló uno, que era justamente el que le estaba causando el daño al Guayacán, como se puede ver ahí. Entonces no hubo tala de árboles, no. Uno, un árbol se taló. Y se podaron los que están alrededor. Sobre esta situación, el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Alexander Orozco, brindó la siguiente información. Básicamente fue una persona que realizó la tala sin los debidos permisos que otorga la autoridad ambiental y el municipio. Pero sin embargo también hay que reconocer que el árbol tenía problemas fitosanitarios. Cabe resaltar que actualmente donde se hizo la tala del árbol ya había también un árbol plantado que esperamos hacerle todas las labores culturales para que mejore su crecimiento y pueda estar en poco tiempo nuevamente sustituyendo un árbol que estaba totalmente en riesgo. Debido a las condiciones generales del parque, desde la administración municipal se adelantan las gestiones necesarias para su pronta intervención. Este parque con tanto follaje, además de la parte estética y ambiental, está degenerando en un problema social y de seguridad. Detrás de todo este follaje hay una gran cantidad de microtráfico, de consumo de estupefacientes. Entonces a los vecinos nos preocupa tanto lo uno como lo otro e incide una cosa en la otra. En este momento se vienen adelantando todos los trámites de permisos, haciéndole el seguimiento por parte de la Secretaría. Esta semana también vino la autoridad ambiental Cornare, en el cual obviamente también hizo la revisión y verificación del estado actual de los árboles. Y la idea es que se haga obviamente un tema de compensaciones y la recuperación de esta zona. Esta intervención se sumaría a la realizada en el parque principal del municipio y a la que se viene ejecutando actualmente en el parque del corregimiento La Danta.